Venga, venga, vente que ya llega Es juco fresco y el esbozo de la lírica Con el micrófono en espera Junto con uno en la noche O sea, yo y mi característico Derrate de estilo como Nacho Nervioso y corka y su canción del mismo título Cierren las puertas, acomodense en sus asientos Que despegamos, subimos alto en el cielo Tan arriba que no se ve el suelo Vuelos inspirados a la deriva Mira, alguien canta y todo se derrite Como el hielo, espeso como un jarro de miel A un tiro a la sien, que todo me va bien A veces llega nervioso desde fuera brada Y con pensar un breve instante en el chica ya estás mojada Ataje de creatividad Y cuando me da yo, no puedo parar de rimar y no pido permiso Al entrar en tu oído que sigo, está todo listo para que comience el espectáculo Espectáculo Me explota Uno en la noche Uno en la noche 1997 Representando Gracias por ver el video